Sí, precioso Mira, justo ahí también me puse un perfume No sé si querás olerlo A ver Pero ya, bueno, cambiando de tema Me gustas mucho ¿Ah, sí? Sí, me gustaste desde que entraste ¿No se te hace conocida nuestras caras? ¿De qué hablas? ¿Ahora ya recuerdas quiénes somos? ¿Se te hace conocida estos rostros? ¿Ustedes qué hacen? Dejan al pobre hombre Hola, guapo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos podemos sentar contigo? Sí, sí, sí ¿Y cómo estás, guapo? Ah, preséntate al menos Mi nombre es Miguel Vega Bolongel ¿Y qué edad tienes? No sé, lo veo muy bebé, ¿no? Sí ¿20 años? ¿Qué caritas que tiene? No tienes 20 ¿Y qué edad tienes? 24 24 Ah, mira, 24 Entonces si ya estás en una edad donde Puedes hacer muchas cosas, ¿no? Sí, obvio Experimentar Interesante Te queda lindo el negro ¿Ah, sí? Sí, presunto Mira, justo hoy también me puse un perfume No sé si querás olerlo A ver Huele rico, ¿verdad? Riquísimo Qué bueno, aunque te guste ¿Pero qué le parece si brindamos por este encuentro? Claro, por habernos conocido, ¿no? Salud Por estas dos chicas hermosas que acabo de conocer Salud Les pido un trago Toma más ¿Por qué no tomas más? Seco Que valga la pena Estar aquí Sí, pero el trago se toma suave, pues, para conversar, ¿no? Bueno, pero nunca más nos vas a volver a ver Así que hay que brindar bien, ¿no? ¿Le dimos algo de comer? Sí, claro ¡Buzo! Pero ya, bueno, cambiando de tema Me gustas mucho ¿Ah, sí? Sí Me gustaste desde que entraste Bueno, tú también, a mí me gustas ¿Sí? Ajá ¿Estás bien? Sí ¿Qué tienes? Nada Pues Veo para recosarme un rato que me estoy mareando ¿Estás bien? Sí ¿No quieres tomar un poquito más? Claro, toma para que te calmes Ay, Dios mío ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí Creo que tenemos que irnos Hay que llevarlo al hospital, claro Sí Sí Levantate Vamos Y eso, usted Entra, ¿ahora no nos recuerdas? ¿No se te hace conocida nuestras caras? Ah, ¿de qué hablan? ¿Ahora ya recuerdas quiénes somos? ¿Se te hace conocida estos rostros? ¿Ustedes qué hacen? Dejan al pobre hombre ¿Qué? ¿Es qué? Este hombre no es inocente ¿Qué estás tratando de decir, señorita? Él no es lo que dice ser, en realidad Es un delincuente Mire, le voy a explicar Estas son las evidencias Vean Es un delincuente Le ha robado mi teléfono Ahí debe de tener mi teléfono Este es Este es el teléfono que me ha robado Este es mi teléfono Papero Yo lo puedo explicar No, señor, usted no tiene nada que explicar Ante todas las evidencias que acabo de ver Es un delincuente Si usted queda detenido Llévenselo Yo lo puedo explicar No, señor, usted no tiene nada que explicar